El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y los pescadores del municipio de Arauca aprovechan la ribazón de peces que se está presentando en la capital araucana, aunque muchas personas se quejan por los altos precios del pescado en esta época. Para esta época del año, en la capital de Arauca se presenta ribazón de peces, donde la mayoría de las personas llegan a orillas de este afluente a comprar. Muchos se han quejado por el incremento de los precios por el kilo de pescado. Anteriormente uno miraba que llegaba demasiado pescado, usted llegaba a 5.000 pesos y le llegaban dos bolsas. Esto poco a poco se está acabando hermano, esta huevellera, se está acabando esta vaina. Segundo Raúl Pinto, la ribazón lleva tres días en el municipio de Arauca. Yo tiene como tres días subiendo esa vaina. Dicen que yo no trabajo, quién sabe si era verdad. Los precios están por las nubes a orillas del río Arauca en el sector del Fórum de los Libertadores. Los precios pues realmente están caros porque 7.000, digo usted 7.000 pesos. Anteriormente usted daba 5.000 pesos y le daba una bolsa de pescado ahorita 7.000 pesos un kilo. Para don Néstor Rivera, con gran alegría ve la ribazón de peces que se presenta por esta época en Arauca. No, pues por una parte con alegría porque que sea como unos pescaditos baratos, pero está muy caro. Está más caro que en la plaza de mercado, 7.000 pesos un kilo de queporo. Pero bueno, para la gente, para todos nosotros, lo que sustituimos es el pescado. Muchas personas le hicieron un llamado a los pescadores para que los peces que no cumplan con la talla los regresen nuevamente al río. Pues eso es lo que estoy mirando, es un pescado muy pequeño. Es bueno comercializar el pescado, pero grande, ya que uno se le encuentra de gusto. Pero un pesquedito pequeño, como decimos aquí en el llano, las sardinas, para qué eso. La mayoría asistente a las playas del río Arauca se quejan por el precio del pescado en esta época.